La chica del tatuaje La chica del tatuaje Me hace sonreír La chica del tatuaje Me tiene en un fin La chica es solo mía Y yo de ella es así La chica del tatuaje Todo para mí La chica del tatuaje Me hace sonreír La chica del tatuaje Me tiene en un fin La chica es solo mía Y yo de ella es así No recuerdo La primera vez que te vi Tú bailando como loca Sin parar hasta morir Yo mirándote de lejos Tu coqueta para mí Yo bebiendo ese trago Para hacerte sonreír Ey mamacita ¿Cómo es que te llamas? Te lo dije sin pensarlo Pues moría de las ganas Tan solo me miraste Un poco sonrojaste Caminaste hacia mí Y solo me ignoraste Pasaste de lado Yo fumando un cigarro Yo sacado de pedo Por lo que había pasado Me rozaste la mano El contraste cambiado La mina más fresca Se había enamorado De alguien como yo Que le gusta el alcohol Que disfruta de lo poco Y no pone atención Que se prende ese vlog Y escribe por pasión El que narra su historia Al compás de una canción Fue algo distinto A como pasan las cosas Pues confundes el verso Cuando cambias de historia La niña modesta Le da pena hablarme Tendré que hacerlo Yo sé que viene algo grande Dijiste tu nombre Yo te dije que tal Me llamo José Pero me dicen snap Me dedico a la vida Y me gusta rapear Pronto sacaré un disco Con el que voy a triunfar Sonreíste Creíste Que todo era un chiste Y yo te aseguraba Que ya andaba en ese business Aún recuerdo El momento en que dijiste Oye creo en ti Sé que no vas a rendirte Era la indicada Se paseaba en mi cabeza Yo no escuchaba nada Solo admiro su belleza No sé lo que pasó Cuando caí en cuenta Estábamos los dos Admirando las estrellas La chica del tatuaje Solo para mí La chica del tatuaje Me hace sonreír La chica del tatuaje Me tiene en un frío La chica es solo mía Yo dije ella es así La chica del tatuaje Solo para mí La chica del tatuaje Me hace sonreír La chica del tatuaje Me tiene en un frío La chica es solo mía Yo dije ella es así Pasar de ver estrellas A sentirme entre ellas Salidas ocasionales Babeando por tus caderas Peleas, discusiones Por querer tener razón Y aunque odio perder Amor, la reconciliación Me encantas Aunque al principio Era un juego emocionado Como un niño Al comprar juguete nuevo Alandro de la cuadra Bohemia y trovador Reducido a líneas dulces El más grande mandilón Me besaste mi confianza Ya mi voz la entonación Siento el tóxico maniático Si te habla algún cabrón Y aunque el alcohol no le agrada No hace drama Pues busca encontrar mi calma Mientras dice que me ama Escribimos nuestro cuento Princesa de inspiración Aunque más que caballero Yo creo que soy el dragón Ser feliz es para siempre Esto no va de visión En las altas y en las bajas Lo prometo mi amor El tiempo es nuestro aliado Verás que llegaré lejos Pegaré con lo que sigue Y tú serás testigo de ello Aunque no soy el mejor Ella confía en mi talento Yo que su voz brinda aliento Voy con todo menos miedo Mis manos en tus manos Tu boca en mi piel Sensaciones y emociones Bajo el atardecer El despertar a su lado Idea que le emociona Y si algo me enamora Es que no me presiona Me siento algo tonto No lo puedo evitar Que aún me ponga nervioso Poderte acariciar El uno para el otro Una unión sin igual Mi chica del tatuaje Contigo hasta el final La chica del tatuaje Solo para mí La chica del tatuaje Me hace sonreír La chica del tatuaje Me tiene en un frío La chica es solo mía Yo de ella es así La chica del tatuaje Solo para mí La chica del tatuaje Me hace sonreír La chica del tatuaje Me tiene en un frío La chica es solo mía Yo de ella es así La chica del tatuaje